Buenas a todos, soy Ceu y es que os traigo aquí el KVK de Grandes Reinos Imperium como serían los de TR y 1365, JST, entre otros, que también están los de WIP, también están los de SON, también están los de Chigule entonces están un montón de alianzas y reinos, que bueno, podríamos verlos todos, pero no vamos a eso vamos a hablar de qué es lo que está pasando, cuándo se van a abrir los pasos y cómo va la pelea y es que está bastante curioso, yo creía que la muralla de fortalezas que hicieron los de SON no iba a aguantar pero la verdad es que los pasos se abren mañana, si no estoy mal, mañana se van a abrir los pasos y todavía siguen aguantando en el paso 5 o sea, es curioso, sí que es verdad, pues que algunos diréis que está mal, otros parecerá que está bien pero este sistema de poner fortaleza tras fortaleza tras fortaleza todo el rato aunque puede ser muy molesto, pues les ha funcionado y pues han resistido lo que sería el ataque de los de WIP todo el rato hasta que se vayan a abrir los pasos yo creo que ya no hay forma de sacarlos de aquí antes de la apertura y seguramente cuando salgan los pasos, pues los de SON vayan a poner fortaleza al lado del reino de TR y demás y vayan a pedir ayuda, o vayan a tener ayuda de sus aliados pero qué es lo que pasa, que también aquí se abrirán los pasos 5 y JST podrá entrar y al final también será una pelea bastante encarnizada entre dos campamentos y dos campamentos ¿qué pasa por este lado? que tampoco nos olvidamos pues por aquí tienen el control de estos pasos pero es que por aquí también puede salir JST y controlar esta zona o ayudar a controlar a esta zona entonces va a estar complicado porque aquí también va a tener que ayudar TR a sus aliados y va a ser un 2 contra 2 en las dos zonas o sea, van a ser dos campamentos en un lado, dos campamentos en otro y veremos si no se mezclan y tienen tres campamentos en algún lado y tres campamentos en otro o veremos a ver cómo lo hacen porque ya sabemos que estos reinos Imperium hacen movimientos muy raros muy locos y que pues solo se pueden permitir estos reinos que tienen un montón de alianzas y que mueven un montón de jugadores en el mismo reino también deciros que seguramente haya un lag pues terrible porque son un montón de gente juntas cuando se abran los pasos, mucho más que antes porque antes hubo reinos que no se pegaron pero ahora se van a pegar todos los campamentos y todos los reinos así que va a ser una pelea pues bastante bastante sangrienta vamos a decirlo así ¿no? va a estar muy bien yo creo o eso espero también se ha comentado por ahí que ha hecho un vídeo chico igual al respecto y demás pues que su alianza y otras estarían migrando a otro reino a un reino 2000 y pico, no me quede bien con el número porque ya sabéis que yo con los números de los reinos voy fatal pero han anunciado que van a migrar después del KVK ¿qué quiere decir eso? pues que muchos seguramente vayan a bajar muchísimo poder para migrar y pues lo dicen ahora para que después la gente no diga que es que se van si es que han ganado si es que han perdido si es que ha pasado lo que sea pues lo han dicho ahora para que el resultado de la batalla pues no diga que si se van por eso si van por lo otro bueno ya sabéis cosas pues que son decisiones que toma la gente y que bueno estará bien estará mal algunos pensaréis que está bien que lo hayan dicho ahora otros pensaréis que está mal que lo hayan dicho ahora en verdad da igual no importa mucho si lo dijesen o no lo dijesen lo han dicho y bueno pues la decisión supongo que la han estado meditando y pues la han tomado con bastante tiempo una si un día para otro y llevaban bastante tiempo supongo que hablándolo y preparándolo así que veremos a ver porque uno de los motivos por los de esa migración tiene que ver también porque van a reducir pues el número de personas en los reinos o quiere reducir Lili el número de personas en grandes reinos para que los grandes reinos pues no sean tan comunes y para que los grandes reinos acaben un poco separados porque a Lili tampoco le interesa que haya muchos reinos grandes de este tipo no le interesa que haya 3, 4 reinos de este tipo porque al final se van a pelear todo el rato entre ellos y quizás pues sea aburrido a alguien le interesa que las grandes ballenas se separen un poco más en unos cuantos más reinos y así va a tener pues muchos más y mejores emparejamientos donde van a poder luchar grandes ballenas y donde se pueden haber pues peleas sin causar tanto lag también eso reduciría el lag en los KVK porque no habría tanta cantidad de gente juntas en un KVK y pues quizás le vaya un poco mejor para los servidores un poco mejor también pues experiencia de juego para los jugadores y aunque estos grandes KVK sí que es verdad pues que mueven mucho dinero para Lili pero es que tampoco le interesa mucho porque siempre va a ser lo mismo siempre se van a enfrentar los mismos reinos con los mismos reinos y llegará un punto que será muy repetitivo y llegará un punto que quizás sea aburrido porque ya se sabrá quién va a ganar de antemano porque claro, si se pelean ahora mismo JST contra el reino de TR y demás y gana JST por ejemplo seguramente vuelven a enfrentarse en un futuro y si no habiesen cambiado las alianzas y demás pues el resultado sería muy similar entonces creo que Lili lo que quiere hacer es eso separar los grandes reinos en reinos un poco más pequeños y pues da pues un poco más de diversidad a los KVK que puedan pues jugar unos con otros de manera más fácil y sin que se salten tantos registros porque no encuentre a un rival adecuado pues claro, pensar que en estos KVK te registras con estas alianzas y si no hay otro reino super grande en el mismo registro porque se lo han saltado por lo que sea pues te quedas sin rivales pues de tu altura ¿no? entonces enfrentarte contra reinos A, reinos B y es absurdo y contra reinos porque no tienen la cantidad que tú tienes de P2W es pues inviable eso también pues es un motivo por los que Lili supongo que va a hacer esto de reducir el número de personas por reinos y pues me parece buena idea me parece bien que los P2W y los ballenas se separen y no estén todos juntos siempre porque al final no van a tener rivales que le hagan frente y pueden acabar cansándose y bueno lo dicho estamos viendo aquí pues que la muralla de fortaleza por donde menos aguantados por abajo que ya está casi cayendo pero todavía queda alguna fortaleza y igualmente tampoco es muy muy importante porque seguramente pues pongan otra aquí, otra aquí y pues no puedan subir para arriba pues es así Mokote ha perdido un montón de poder creo que perdió 400 millones dijeron pero me parece totalmente absurdo aunque bueno ya sabemos que es una persona que eso puede permitir y que puede perder pues este o ese poder y un poco más yo creo y seguramente lo recupere la verdad es que me gustaría pues que me diéseis muchos de vosotros vuestra opinión al respecto del tema de fortaleza yo sigo pensando que aunque esté mal o aunque la gente piense que esté mal es problema del juego que no se ha vio solucionarlo aunque ya va intentando solucionarlo con ciertos KVK por ejemplo que nosotros jugamos no dejaba poner fortaleza en cualquier sitio solo pegado a los pasos a los altares, a edificios importantes entonces está bien que vayan pensando cómo arreglarlo aunque la verdad es que bastante tarde pero mientras que el juego deje hacerlo y sea una opción viable no me parece mal que la gente utilice algo que te da el juego y me parece bien que lo utilicen y hagan esto ¿sabes por qué? porque obligan a Lily a pensar y a cambiar la forma de esto de las fortalezas de cambiar cosas del juego para que mejoren porque si no si lo dejasen y no se viese tan así tan a lo bestia seguramente a Lily le daría igual y lo dejarían hasta que alguien lo dijese mucho o hasta que la gente se cansase y demás entonces me parece muy bien que exageren y lo hagan así tan bestia para que Lily se dé cuenta que está mal y que lo cambie pero lo dicho mientras esté permitido me parece perfecto que lo utilicen aunque sea una jodienda porque unas veces te beneficia a ti otras veces te perjudica entonces sería muy hipócrita decir que está mal cuando lo hacen los enemigos pero está bien cuando lo haces tú así que lo dicho dejadme en los comentarios que pensáis dejadme en los comentarios que pensáis de todo este KVK de todo este tema porque veremos a ver si podemos verlo un poco en directo a la batalla a ver qué tal va si no va lag si podemos entrar espectadores y nos deja porque habrá un montón de gente viéndolo así que veremos todo espero que os guste un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez Fernando C.S Martín Tuya Teresa Odiseo Camu Segua Encito Broly Lira Rosa Ducré José María Blaster Hasto Rogue Martín Luismi Momo Luis email